Tenemos malas noticias, tenemos malas noticias para ustedes. Hoy me acompaña aquí el Benny que va a ayudarme a decirla porque son cosas no muy fáciles de decir. Por favor, Benny, te cedo la palabra. Bueno, realmente nunca he salido en cámara. Buenas noches para los que no me conocen. Yo soy el que siempre está escondido de atrás. El alaíndelón de la producción. Lamentamos decirle a todo el público de nuestro querido Alfredazo que el equipo completo se quedó en Texas. El equipo tuvo situaciones que no estaban en nuestro control. Nos montamos en el avión. Vamos a decir las cosas. Nos montamos en el avión y justo antes de cerrar las puertas entró un oficial de la TSA. Hacemos de rica que se estaba usando porque va a salir en el show. Mira, realmente es bien cómico la historia porque, tú sabes, nosotros somos la parte menos polémica del show. Bueno, depende de cómo lo mire porque últimamente hay unas polémicas por culpa de nosotros del carajo. Y logramos escaparnos de la situación. Pero tienen que estar claros. Todos ellos, yo lo digo aquí ahora mismo, son inocentes hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, de cierta manera, el Teque, el Yeo, el Biti. El Biti lo secuestraron, ¿no? El Biti anda en Texas. La cosa está caliente. El Biti yo creo que lo secuestraron, pero no, el Biti va a aparecer. No, pero lo más malo de esto es que lo estaban acusando de cosas de Atlanta. Líos de aeropuerto en Atlanta, que si abajo de no sé qué cosas. No, mentira, mentira. Familia, mira, en breve le vamos a dar un taste de lo que fue con la actividad en Texas. Del Bafletazo 2023. El preso es un preso. Que realmente fue un éxito. Cuando tú eres un preso, tú eres un preso. Tú estás preso. ¿Ese es el Teque desde la prisión? No, esas son palabras del gurú de reparto. El gurú de las prisiones. El gurú de reparto. El gurú de reparto. Un sabio, un sabio que no ha dejado tantas reseñas históricas en las redes sociales. Como el preso es un preso. Tú eres una descarada simpática, pero te quiero. O sea, frases que han sido paradigmas en nuestro proceder en la red. Tremenda pestapata en esos pies. Entonces, bueno, familia, sin más preámbulos, les dejamos el taste de lo que fue la actividad en Texas. Producción, por favor. Andrew. Pónchame ahí el preview que dice de hecho. Bienvenido al Bafletazo. Saludense, fufurufu y activo, que estamos en vivo. Son las nueve, dejando tu like, que llegó el colectivo. Lunes, miércoles y viernes no existe un mejor motivo. Pa' ver todo lo que se mueva y consumir buen contenido. Entra, y tú verás que aquí es que se calienta. El Bafletazo a Ceres, que esto es lo que se comenta. Juro que están haciendo los cubanos que se cuentan. Ya que no la representan aquí, se les pasa la cuenta. Préstame atención. Dígate. Más que no hagas pa' velazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Con tu suscripción seremos más. Salúdate y hazte un abrazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Échate actualización de lo que a ti te gusta paso a paso. A Ceres va a empezar el Bafletazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Con tu suscripción seremos más. Salúdate y hazte un abrazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Échate actualización de lo que a ti te gusta paso a paso. A Ceres va a empezar el Bafletazo. No te lo pierdas. Déjate a vivir un momentazo. Ok. Que ya va a empezar el Bafletazo. Con esta banda, juegala porque te coge el corrientazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Que no se está jugando. Mira cómo suenan los super chatazos. A Ceres va a empezar el Bafletazo. En tu calibre no te meta que tú sabes que yo soy un talentazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. Desde la banda, juegala porque te coge el Bafletazo. Yo le estoy caiendo a rimazo. Que ya va a empezar el Bafletazo. ¿Te pensaste por un momento determinado que voy a abueñarte de esto? ¿Cara larga? ¿Eh? ¿Te pensaste que tú ibas a volarte aquí con el Andelón? Yo me siento en esa silla. Y ustedes tiemblan. Yo estoy pensando que tú ibas a tener esa potestad. No, no, no. Después. Sigue. Te vas a hundir. ¿Viste lo que estás diciendo? Que estaba en la casa así. Bueno. Ven acá. Ven acá. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que hace alguien en el show? Hacer lo dijimos. Al Capone. Le salió bien. Le salió. Al Capone. Pero lo vi bien. Lo vi bien. ¿Lo saca el próximo Al Capone? Ah, le salió. Y el Bery que no es de estarle mucho en cámara, lo vi expresándose lindo. Tú sabes. Ellos están ya. Tú sabes qué es lo que hace Ale en el show. Le dicen Al Capone. ¿Qué es el Al Capone? Al Capone. Al que pone los textos. Al que manda la cara. Al que pone la música. Al que pone la música. Al que pone el Al Capone todo. Bueno, caballeros. Oye, ya vieron por ahí un corte, un preview de lo que pasó. De lo que pasó en Texas. Oye, muy buen público. Tremenda acogida. Tremendo cariño. Tremendo amor. Evento de lujo. Evento quedó súper bien. Súper rico, caballero. La Diosa hizo tremendo trabajo. También el Junkie. Loren no pudo ir. Se enfermó y no pudo ir el hombre. Pero ya se está recuperando. Según lo que tenemos de información. Me dieron que estaba en el hospital y todo. Pero dicen que ya se estaba mejorando. Ya se está recuperando. Y el show quedó de primera. De lujo. De verdad. Gracias a toda mi gente. A VB. A Pacho Viral. A Blue Holostar. A todo el equipo allá arriba. Que nos ayudó. Nos apoyó a los choferes. Que nos llevaron. Nos recogieron. Y aguantaron los troncos borracheros. Con el colorado. Y demás. Bueno. A mis hermanos Willem. El Elif. Hacerles hasta la gracia. Siempre. Por ahí estar. Allí. Con nosotros ahí. Muy importante. Willem. Estuvo hasta nosotros ahí. Hasta el último momento. Ahí. Pero bueno. Todo. 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 Salió súper bien. Gracias a Dios. Pronto vamos a estar por otras ciudades. De Telsa. Dallas. Austin. Ovesa. Vamos a estar por otras ciudades. Así que no se lo pueden perder. Mi gente de Telsa. Pero temprano. Sí. Esta vez les prometemos que vamos a volar un poquitico más temprano. Sí. Vamos a volar un poquito más temprano. Si el show es el 15. Sí. Y no se le va a ir el avión. Y no se le va a ir el avión. Sí. Sí. Y no se le va a ir el avión a nadie. Vamos a estar en tiempo. No vas a conectar esto ahí, ¿no? No. El otro vino de panelista. Yo vine de panelista. Es más. Que mira. Él vino de panelista. No lo tiran contra el piso, compadre. No. Ah. Lavado. Ah. Se jodió la bicicleta. Desde que lo pelaron, piensa que es Harry Yankee, de verdad. Renuncio. Mira, coño, tengo que darle las gracias. Eres el Joey Teague. A AJ International. El monstruo de todo Houston. Para que te coordinen así. Y a ver. AJ, mira esto, ser. Ese hombre, tú le desmayaste. Un saludo. Echándole el tronco pelado. El bici está por ahí por el chavo. Echándole el tronco pelado de ese hombre usando borra. Yo aquí todo el tiempo coordinado como el Yankee. ¿Me entiendes? Tenemos que darle las gracias a AJ International Barber, el tipo que te coordina arriba en todo Houston. Así que tienes que ver a ese chamaco para que te eche tu buen pelado. Que el chamaco, súper humilde. Gracias, hermano, por tirarnos el pelado a mí y a este que, coño, súper humilde ese chamaco. Una pregunta que te quiero hacer. Hoy no es el mento de Orny, ¿no? Sigo ahí. Sigo ahí de todo. ¿Pero con quién vas a hablar? ¿Con quién? ¿El otro está? No, hoy tenemos un soldado que se quiso quedar. No, se le fue la vienda. Dice, dice él que se le... Pero yo lo que vi en la ida de la vienda, en fiesta, piscina... Sí, yo lo vi en piscina y cosas. En cualquier momento como ese, a cualquiera se le ve la vienda. A cualquiera se le ve la vienda. Si a ti se te fue y no tuviste la piscina. No, no. En el rostro de la vienda piscina, pero... Yo disfruté el calor de Houston un poquitico más. Papi, ¿qué calor hace en Houston hacer? Me devaron, me devaron. No, hay un calor de maravilloso. No, papi, en Houston. No, no te estás hablando del calor que había. Te estoy hablando de... Sí, no, no, coño. La gente... La gente se me olvidó. No, y el recorrido que nos dieron por Houston, que Benny y Errol se quedaron impactados por el... No, coño. Si me hables el recorrido que nos dieron por Houston, vaya, se cagaron. No, yo... Pero bueno, fue un evento, un evento cultural muy bonito por las calles adyacentes de Houston. Houston, una ciudad bella, donde quiera que tú llegas a cualquier esquina, te atiendes muy pronto, sin problema. Resuelve... En cualquier esquina resuelve todo. Principalmente en la gasolinera. En la gasolinera tú llegas ahí, lo mismo, recarga por aquí, que recarga por aquí, que lo que sea. Está bien eso. Muy buenos vídeos. Y según aquí, yo no sé el nombre. Y dice... Yo no me había visto eso en las películas. Bueno, me están preguntando por ahí, familia, que si el muchacho que se ganó las entradas fue... Yo no lo vi. Yo en realidad no sé, yo le mandé el número a él a... Mandamos todo, hicimos todo, pero nosotros no lo vimos. Pero bueno, nosotros cumplimos nuestra parte. Tremenda atención que nos dieron por ahí por Houston. Muchas gracias a Marina de la UB. Muchas gracias a toda la gente, al padrino de género que estaba por ahí también. Sí, está valido. Y un tremendo cariño, ¿cómo se llama? A Contenido TV también. Oye, Contenido TV que entrevistó a un pofetazo. Sí, él quiso hacer ese pillo. Él dice, dice ese niño, ¿por qué es un niño, pobrecito? Que va a venir aquí a pafetazo a entrevistarnos a nosotros y a ponernos una presión a nosotros. Ay, Dios. ¡Nilco, Nilco! Es como dice Yeko. El reggaeton ha vuelto loca a mucha gente. Hubo una parte ahí que no pudo salir en cámara y yo dije que a toda la fin.